Y nos vamos a la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Aquí también se realiza una tradición y es la pasión y la muerte de Cristo. Reúne a cientos de personas como espectadoras. Monserrat Navedo se encuentra en este punto. Voy contigo, Monse, ¿cómo estás? Muy buena tarde, te saludo, ¿cómo va todo? Este silencio es porque están admirando tu arte y tu belleza. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Los saludo con gusto desde la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Y es que se realiza en el campo de la cohetería el Viacrucis. Esta representación con motivo del Viernes Santo. Es importante señalar que la primera ocasión que se presentó fue en 1960. Se suspendió esta representación dos años debido a la pandemia por COVID-19. La última fue en 2019 y bueno, en 2022 se retomó esta actividad de fe que realizan en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas en Puebla. El Viacrucis es una antigua devoción practicada por los católicos que consiste en acompañar a Jesús en su pasión y muerte. Y bueno, esta se lleva a cabo justamente en la Semana Santa. Son alrededor de 900 actores los que participan en esta representación que se lleva a cabo en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas en Puebla Nuevo. Ellos trabajan, obviamente trabajan y están ensayando desde hace prácticamente un año. Para ellos representa prácticamente mucho formar parte de esta actividad llena de fe. Vamos a escuchar parte de esta representación y también vamos a escuchar algunas entrevistas que realizamos al organizador, al fundador de este Viacrucis. Para Romero Vargas, claro que primero que nada un reconocimiento como católico. Como católicos. Segundo, avivar nuestra fe y toda la gente que entra al cuadro. El primer punto que le exigimos que no tome, que no se drogue para que pueda entrar a actuar acá. Entonces tenemos todos los actores, pura gente sana, limpia, que se entrega a la actuación. Y me dieron el récord Guinness. Eso es parte de lo que se vivió durante muy temprano en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas en el campo de la cohetería. Y bueno, es importante señalar que esta representación todavía continúa, se llevará a cabo hasta las seis de la tarde que se espera que concluya en el cerro con la crucifixión de Cristo. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias querida Monse por este reporte. Ya escuchó usted. Si quiere acudir al punto, todavía hay actividad hasta las seis de la tarde en esta Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas.